a las palmas como les hace la peluca para acá esto está tremenda la lluvia los vientos están fuertísimos a cuánto iban a aventar los vientos no saben y hoy si ya está el mar aquí no oiga pero está todo inundado mire ya está el mar mejor cual mar está inundado vean las palmeras las pelucas se las avienta para un lado están fuertes los vientos vean los cables vean los cables parece que para jugar hacia la cuerda y ya nos falta poco para llegar al tata es lo que nos van a decir pero la lluvia está sabrosa dice que dice ahí que ni supe no le alcanza a leer barioneto y ahí vamos en pequeños tramos la lluvia a minora se calma y después llegan los ventarrones gerardo ávila fuerte abrazo a toda la raza que nos está siguiendo a los que ya están descansando a los que llegaron bien bofos de llegar a trabajar en la unión americana todos los paisanos aquí también en la república mexicana llegan bien bofos igual pero con menos dinero con menos dinero la neta es más y se me hace y se me hace que llegan más en los de la obra más fregados aquí en méxico porque no está tan industrializada todavía la obra aquí el pico y pala machin ya ya pues tienen más tecnología momento está completamente inundado completamente y bueno aquí no me lo creo ya van los ríos allá mire mire los ríos mire no le mienten me lo voy a bajar mire vea me creen que le miento me creen que le miento me siente calor fíjate nomás el contraste me creen que le miento ándele mire ya los matas ya se ahogaron mucha gente va a decir ah chago como eres si si soy si soy yo vengo de de un estado donde la lluvia es poca donde la crisis es bastante donde las vacas en su dentro de su caminar se caen y ya no se vuelven a parar porque porque están flacas la falta de lluvia falta de pastura y la poca que hay está por los cielos los campesinos solo o los ganaderos su ganado lo han tenido que vender y malbaratar su ganado y vea acá y vea yo no a yo en serio no con sé cómo se llaman esos árboles que hay aquí no sé la neta alfredo bautista garcía saludos chago desde guadalajara jalisco ganamos poquito por por gastarnos para gastarnos poquito si es cierto da jose brona dice compartido chago saludos y bendiciones cuídense pues mira que vamos a a vuelta de rueda vamos llevamos una velocidad baja vamos entre 60 kilómetros por hora más o menos y esto es porque los vientos están muy fuertes y están inundados mire yo les sigo mostrando porque luego no me creen mire y completamente no sé si sea la laguna azul deliberan a willy pero en ambos lados ah pero cierrele mira me dijeron acá atrás ya no me castigue súbele a tu primavera nunca se ha subido una moto nunca se ha subido una moto cálmate mi medio metro no te voy a no te voy a está inundado estamos entrando nosotros ya dice 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 las águilas las flores y sepa la madre mero bajo que decía eliazar castañeda dice donde anda chago saludos desde saludos en la colonia progreso a mi Dani de la colonia progreso saludotes estoy ando acá por badiraguato andamos en las inundaciones mire no me pregunte donde ando porque ni yo sé solamente que estoy entrando a la punta o a donde al matute al tata es acá por culiacán la verdad no sé ni donde ando yo atravesé por los campos menonas y luego y luego por terracería por un lado del bordo no 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 cálmese y lo pude pase porque culiacancito no dije culiacancito así lo traigo chupao 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 así lo traigo el culiacancito así venía así como cuando uno no tiene dentadura así lo traí ahorita ya ya se me fue aflorando ya se me lo ya lo fui soltando poquito a poco María Galindo saludotes desde Guadalajara David Arellano Castro saludos a la raza en Villa Unión saludos al moreno mijo no te achicopale mi moreno viejón si siempre toda la vida te la vas a pasar cajando al tata ahí dice el tata si toda la vida te la vas a pasar quejando no vas a salir del pinche hoyo en que estás hermano alivianese viejón alivianese dice mi mamá no sea culito échele ganas no se me achicopale jose rodríguez saludos como está mi a la gente bonita acá de la concordia como está mi jose fuerte abrazo a la gente de la concordia a la gente de buena vista a la gente allá de de la colonia orión a la gente de corrales de la tapia de niño artillero ya no se ni de donde mi juez aquí está el panteón este es el panteón del tata mire el tata panteón el tata ay se cayó mire se cayó se cayó se cayó el chavir rosa rodríguez saludos desde nayarita en javier estrada saludos mi chavo buen viaje ay mi hijo yo quisiera que fuera bien viaje mande mi hija ahorita cuando estaba tirando cuando se cayó el sheriff ay dios mire ese barco grandote que no que no me lo presten porque me me ahogo soy tan bruto que pues esto es el tata al tata marisco es el cuarto de milla bien diversión aventura fines de semana llenos de diversión en tu casa departamentos islas y cortes que la cagamos oiga en serio la gente de aquí se fue huyendo iban y otras oiga estos vienen huyéndole del agua y nosotros aquí venimos como babiecos llegamos y luego la gente la gente de aquí ya está acostumbrada iban a gorro para ir a las letras del tata a mi nomás me mando aquí mira el mar donde viene donde viene el mar mija no me digas eso porque ya se me frunció mija no me digan aquí se ve el mar ah que la chinga no no saben que este pedo no la neta eh el oleaje nos va ajá ay dios mio maria arenas cuídense mucho chago y familia oiga la neta agua no no te le vayas no quiero venir me quiero irse a la casa José Rodríguez donde anda chago ando acá ando acá entre Culiacán y las inundaciones no sé la verdad que al tata ando acá es un centro que que islas muy tranquilas que no esto es un male si es un tipo malecón no es donde quiero ir donde queremos ir ah es un malecón donde queremos ir no dio ni ganas de caminar ni de correr no así ahorita amigo mira si te mira lo traigo así mira así como un uno como sin dientes sin ay mijote mira hasta lleva las patitas arriba como crees que las traiga yo mire completamente inundado en serio para donde me hago vea el agua es que yo no estoy acostumbrado a esto allá en mi rancho que hay unas gotas grandes no yo ya estoy rezándole o salgo como mi amá primero con un cuchillo no le daba efecto sacaba el machete ay ama gobierna tú que sabes pues no sabía yo dice juan rubio andas en el tata ande mi hijo yo lo traigo todo fruncido el tata o el mire en serio se los juro mire ya nos vamos a regresar jose rodríguez dice órale cuídense dice ahí nos miramos dice para el mes que entra donde mi hijo donde a mi me vale yo ya me voy a regresar no 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 yo ya me voy a regresar a mi me importa madre que ahorita ando así como cuando las mujeres como cuando las mujeres van a ay mujeres en serio porque se inspira uno tan no también uno de hombre como cuando van a los bailes ya llevan unas zapatillas con un mendigo tacón es por números o por altos malisque ay mi hija tú también que vas a ver de zapatos de tacón y no te pueden mire mire el carro está en un lado agua compadre que llevan los tacados y luego miren los dedos los van ahorcando con las cintillas de las zapatillas mire ahí se va a ver el mal el estar acá aire no me digan esas madres mire el aire mire mire ay mi hija se soltó el aire parece que me va a cachetear mire ve al viento berta villegas saludotes maría rodríguez ay mi hijo está soplándome el viento pero ay mi hija mire mire aquí está el mar aquí en caliente jose rodríguez ensombrerete ah ensombrerete ah yo le pensé que para allá mire yo traigo otra casa no no veo ni madre aquí yo vi casa mire hasta ahora hasta salí es la culés mire cuando uno trae culés mira no ves nada en serio aquí 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 ahí está mire 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 dónde viene mire 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 no no tenemos cola no no manche no manche mire déjese lo acerco vámonos a la peinar de muelas aquí mire ahí está gente como mire dónde está el mar ya mire 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 oye En serio Ay, lo siento horcado Ay, Berta Díaz Saludos desde California Yo aquí voy, mire, sin pagar voy en las albercas Vea Ahora sí Que modo avión, madres Ahora sí, a la cameta pongan en modo lancha ¿Verdad? Sáquenme el timón Al rato, mijo, sáquenme del agua ¿Sí era por acá? Ay, es que venimos en modo nopal En serio Ah, pero cuando ellos se vayan a suambete también se van a perder Sí Pero al menos ellos sí preguntan y nosotros no Mira, aquí está Uno, andamos de babiecos allá Mira qué bonito, hasta la ballena Me gusta, mira No manches Está bien arriba A ver, vamos, vamos, vamos Ahí está la gente mirando, devisando, mira No, mamá, yo ya me quiero regresar a Estados Unidos Ah, oiga, salió buena para actuar esta A Estados Unidos, eh Segundo lugar Segundo lugar Actuación No, mi hija, con el idioma que traes Vean Vean nomás Ay, mi hija, ahí vas viendo, padre Ay, mi hija, estás como las mujeres que son bien chismosas Como los hombres que somos bien chismosos Ay, mi hija, mira, padre santo Estoy en la telenovela de la Ahí es donde venden las lanchas Miren los liajes Miren nomás Ande, mi hija, mira, ella disfrutando Estoy viendo a toda madre en el mar Mire, ella está feliz de la vida Y yo estoy bien horneado Mire Ay, mi hija, tú feliz de la vida Yo bien horneado aquí sufriendo No, mi hija No me haga eso, mi reina Miren nomás Mire, me voy a bajar nomás Porque soy bien hombre Me bajo tu hombre a madre Que Ahí voy, ahí voy, padre santo ¿A quién le pico, mija? Si la culés no me dejó Estoy todo tembloroso Oye, ¿y por qué las mujeres serán tan intrépidas? Y después son las primeras que están en el tigrete Ay, que la madre Ay, que el padre Ay, mi mediómetro Julita, mija Gobiérnate Estoy diciendo que eres bien intrépida Y ahí estás, atravesándote Una, la chingada panza no me deja bajar Te quieres ver, vente ¿Quieres ver? Mira Mira, vea Actuación Número 2 Número 2 Ya tenemos uno Ah, la 1 es paola Ahorita no Ahorita no Ahorita no Vea, vea, vea Ya los zapatos me vienen bufando Vea el oleaje A ver, María Purísima Oiga, mucha gente está acostumbrada a esto Yo no, ¿eh? Yo veo la Laguna Azul Allá entre Zapata y Morelos Jojo Ya sabe cómo soy Berta Díaz Saludotes José Rodríguez Pues el viento está soplando fuerte Y no Vea Y el viento está calientito Oiga, ¿eh? Y las mujeres intrépidas Intrépidas las mujeres No, yo soy hornito de atiro Yo me arrimo pura madre Eso se los digo Ay, mija, no te vayas a caer No te vayas a caer Oye Ay, cómo son En serio ¡Betty Romero! Ya regresé otra ¿Dónde estaba a mí, Betty? Estaba en el baño, mija ¿Hizo palomitas o qué hizo? Mira Mira, mira aquel Mira nomás cómo se mece aquel Míralo ¿Qué? A la chica ¿Para qué te volteas? Oye Goviérdate Mire, hasta el celular también se le volvió Y fue hace marió Se me volteó Jaime, Cedillo Saludos, Chago Diviértase Bendición de mi hijo Mire, esta madre va subiendo más Mire, ya viene acá No, ya viene más a caer No, ya me voy Bueno, pues así Así estamos Así le estoy llevando yo la imagen Ya estoy en el Tata Mira, mira, mira Pues venías llorando, mi Mira nomás Libia, Bermúdez, Chago ¿Dónde andas? Ando acá en el Tata, oiga No sé dónde es Ni a dónde pertenece esta cosa Pero ando en el Tata Entre Michoacán y Morelia Entre Puebla y Hidalgo No sé la neta Es el Tata Por Culiacán Ya pasé Culiacancito Y yo sigo igual Chago, ¿dónde andas? Pues ya, les dije Mirame, voy a Ahí va la Malisky Ánimo Malisky Hijo de mi madre Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Vámonos, raza Vámonos Malisky Compartan, oiga Compartan Betty Villegas Dice No están tan altas las olas Disfrute, Chago Yo ya Anda ahí Ya, dice Mari Ramírez Chago Métase al agua Anda, mija Ándale, sí Te voy a hacer caso Mira cómo soy obediente Mira Por quedar bien Me voy a meter No meto ni los talones Porque se me Se me Se me desacalambran Es el Tata Sinaloa Acá, venga Juan Rubio Saludos a A mi mamá Dile que desde Los Pericos, Chago Desde Pericos Juan Rubio Señora Juan Rubio Anda en los Pericos Anda comprando Está soplando fuerte el viento Vea el oleaje Ya está subiendo más Mire, vea Mira el oleaje Poco a poco Va ganando terreno Vea Mariana, actividad Saludote David Arellano Claro que voy a Culiacán Esmeralda Tellez Saludos Bueno pues Vámonos 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 Saludos desde Monterrey Nuevo León Ay Mira Los puertos Están cerrados No hay ningún barco Ninguna lancha Todo está cerrado A la navegación Todo está cerrado A la navegación Se espera que Norma y compañía Son mitoterotas Va a entrar En la madrugada Va a tocar tierra Por estos lados Así es que Aben En mi vida Yo hubiera tenido Esta experiencia Y lo digo honestamente Yo con los aguaceros Que son muy leves Allá en mi pueblo En sombrerete Yo me ando Me ando Juan Rubio Mi mamá Mira mucho tus videos Señora Mamá de Juan Rubio Dicen que anda En el perico A mi compadre Carlos Saludotes A la Tatiana Es Tatiana Medio metro también Libia Bermúdez Se ve bonito La neta La neta Yo le digo Yo al mar Le tengo mucho respeto Porque son al mar De a los aviones La neta Yo no me la doy De valiente Ni que Ay que no Yo la verdad no Rosendo Si Díganme lo que quieran Díganme A mi que porque Que eres culito Si lo soy Y a mucha honra Y no me da vergüenza Rosendo Acosta Dice Como te paseas Chago De seguro Te Te pasaste Después del paseo Por aquí Dice Por Durango Saludote Rosendo Acosta Se han dado Gracias a Dios Donde he querido La neta Gracias y gloria a Dios Oiga No me marquen No me marquen Que me tumban Mi transmisión No me marquen No me marquen Que me tumban Mi transmisión Mira Mira mi tío Vea la gente Está llegando Mira Está llegando la gente Mira Ese rubicón Déjenmelo Ya me lo traen Rosado Arroquero Al pátano volando Miga Ya no sé Pero el aire me lleva Parezco globo No me llamen No me marquen No me marquen Que me tumban Mi transmisión Bueno paisas Mire la neta La neta A mi ya se me funcionó Ay con permiso Ay con permiso